Música Si de pelea se trata, yo vengo bien preparado Con mi macheta en la mano, tirando de medio lado Yo vengo de monte adentro, donde los guapos son guapos Allí no se come cuento, sangre por récord no quiera No se me tire, compa, y si se mira los revientos No se olvide, compa, y hágame caso, me tire que se va a caer No se olvide, compa, y hágame caso, me tire que se va a caer En África yo me lié, compa, y me tire con el Sol al mate, le da un azote en los riñones En África me salí, con más de mil amazones A cocodrilo aplasté, a patas y a pisotones Llegar la mano me pagué, con cinteta sin jurones Compa, y compa, y póngase duro Y acá se va a caer